¡Suscríbete al canal! Nada más así para que se vayan poniendo al día. Jugamos contra el Atlas el 6 y el último partido que es contra Tigres el día 9. Contra Atlas vamos a jugar el día 6 pero vamos como visitantes y contra Tigres la jornada 17 y última el 9 jugamos supuestamente en casa pero nos clausuraron la casa señores. La ciudad de los deportes está clausurada y vamos a leer este comunicado que salió hoy muy temprano a las 9 de la mañana. La ciudad de los deportes dice clausuraron el ciudad de los deportes donde jugará Cruz Azul y Tigres y la liguilla. El alcalde de Benito Juárez se apersonó en el inmueble para informar sobre su clausura una vez terminado el partido entre Cruz Azul y Santos. El partido entre la máquina y Santos Laguna estuvo marcado por la presencia de autoridades estatales que procedieron a la clausura del estadio Ciudad de los Deportes. Después del encuentro que terminó con una victoria para los de Cruz Azul el recinto quedó clausurado junto a la plaza de toros por infringir la ley al llevarse a cabo dos eventos masivos en el mismo día a la misma hora y con poca diferencia entre ambos sitios. ¿Qué pasó aquí, Iván? ¿Será que los dueños se fueron al tú por tú? O sea, si hablaron, oye, cancela tú tu evento y hablo el domingo. No, no, ¿por qué no lo haces tú? Si el mío es de día de muertos y no, pero pues es que Cruz Azul fue a los dos. No sé qué pasó acá, que llegaron hasta esos extremos. Pero bueno, Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, explicó los motivos ante los medios de comunicación. No acataron las órdenes de seguridad y las recomendaciones que se le habían hecho al saber de que los dos eventos se llevarían a cabo el mismo día y casi a la misma hora. Por eso se tomó la decisión de la clausura ahora mismo. Serán los dueños tanto de la plaza como del estadio y el estacionamiento que está a un lado los que se hagan cargo de este tema ante las autoridades. O sea, el Cruz Deportivo Cruz Azul aquí no tiene nada que ver. Aquí quien la regó fueron los dueños de estos recintos, llevándose de corbata hasta el estacionamiento. Son los que tienen que solucionar el problema. Cruz Azul, bueno, tienen 15 días, probablemente se destrabe, pero hay un equipo que jugaba hoy. Ahorita lo vamos a leer aquí. Dice, ahora se abre un abanico de interrogantes que siguen sin encontrar respuestas. ¿Dónde jugará el Cruz Deportivo Cruz Azul la última jornada ante los Tigres? Programada en la Ciudad de los Deportes para el 9 de noviembre. ¿Dónde jugará Cruz Azul sus partidos como local durante la liguilla? ¿Dónde va a jugar nuestro equipo Cruz Azul? A pesar de que se informó de que habrá sanciones económicas por la violación de la ley, la misma no correrá para el Cruz Deportivo Cruz Azul ni para ninguno de los clubes que hacen vida en este recinto. Serán los dueños tanto de la plaza como del estadio y el estacionamiento que está aquí a un lado, los que se hagan cargo de este tema ante las autoridades, explicó el alcalde. Bueno, y luego dice, Atlante pidió jugar a puerta cerrada. O sea, él creo que juega hoy o jugaba hoy, no sabemos. Aún se desconoce el tiempo en que el estadio permanecerá cerrado de acuerdo a la fuente extraoficial. Una vez que se cumplan las medidas de seguridad establecidas por la ley, se procederá a la reapertura del inmueble para los tres clubes que allí hacen vida. Cruz Azul, Club América y Atlante. Los potros tienen programado un partido para este domingo 3 de noviembre, son los potros de noviembre, en la Ciudad de los Deportes, en marco de la Liga de Expansión MX. Según el diario El Universal de los Deportes, el Club Blagroana, pide a las autoridades jugar el encuentro a puerta cerrada. ¿Cruz Azul tomará esta misma medida contra Tigres? Esa es la gran incógnita. Bueno, la pregunta de mi 042 para toda la banda azul, y hay que compartir este video hasta el último rincón azul. ¿Te parece bien la clausura de la Ciudad de los Deportes? ¿Te parece bien lo que hicieron las autoridades? ¿Sí, no y por qué? Fíjate, yo nada más no conozco mucho de estas disciplinas que ponen nuestras autoridades, pero ¿cuántos eventos no hemos visto cerca, a veces, de música, disco, tipo discotecas, tipo antros? ¿Sí, terrenos grandísimos que el boom, boom, boom? Pasas sobre el eje y escuchas estos eventos. ¿No? Sí, cerca, 100 metros unos de otros, ¿no? Y ahí no llegan, no llegan, ¿no? No es que yo esté en desacuerdo con la banda que hace este tipo de eventos, porque pues también tienen derecho a divertirse, pero pues esto es un deporte, y la otra creo que era una película de, por ser el evento del Día de los Muertos. Probablemente también, por esa razón, nuestras autoridades no sean tan estrictas, puedan llegar a un acuerdo con las autoridades o con los dueños, ¿sí? Porque la verdad, pues la Liga MX no tiene nada que ver ahí. Probablemente puedan mandar una cartita ahí de apoyo, la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol. Échenos la mano, no lo sé, pero tal vez de que van a tener que pagar las consecuencias los dueños, probablemente sí. Pero bueno, pongan en los comentarios, la pregunta que les hizo mi cero cuarenta y dos. Ahora, vamos a leer el otro comunicado que está circulando en los medios deportivos, donde la autoridad responde, Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, le dijo al Club Deportivo Cruz Azul por qué clausuró el Ciudad de los Deportes. El dirigente político se presentó afuera del inmueble para suspender una vez concluido el triunfo de Cruz Azul de la jornada quince. La sorpresa llegó el sábado por la noche, cuando al finalizar el encuentro entre Cruz Azul y Santos de la jornada quince de la apertura veinte veinticuatro, se confirmó la clausura del Estadio Azul de los Deportes. Además, también se procedió a suspender la Plaza de Toros y el estacionamiento. continuo, quien encabezó el acto de la clausura fue el alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, quien se presentó mientras Cruz Azul vencía a los de Comarca Lagunera. El dirigente político se dio tiempo para hablar con los medios de comunicación y denunciar la irregularidad que habrían motivado este accionar. Bueno, nada más le pedimos ahí al licenciado este, Luis Mendoza, que ojalá nos apoye para el siguiente partido, lo juguemos en casa, que vamos contra Tigres, jornada diecisiete. No sé a qué equipo le vaya, licenciado, ojalá le vaya al Cruz Azul. Y si no le va a ningún equipo, pues que le vaya al Cruz Azul, la verdad, se va a identificar con nosotros. Al ser consultado por los medios de comunicación, por medio de la clausura, Mendoza avisó que no se acataron las órdenes de seguridad que se habían dictado para la realización de los dos eventos en simultáneo Estadio Azul y Plaza de Toros. Además, detalló algunos de los motivos que sustentaron esta determinación. Bienes, reventa, sobrecupo, sobreventa, todo ese tipo de cuestiones están fallando y las empresas y los interesados no están cumpliendo y por eso yo tengo que hacer valer el orden. Ah, mira, pues ahí está. Ya. No, pues así ha aclarado a quien no, ¿no? Y estoy aquí para hacerlo. Todo el tema es de protección civil. Siguen muchos temas administrativos con lo cual el estadio va a ser cerrado, la Plaza de Toros y el estacionamiento por los vecinos y vecinas que están siendo afectados, detalló el alcalde sobre el inmueble en donde juega Cruz Azul. Ah, ya. Fíjense. Bueno, vamos a terminar de leerlo. No acataron las órdenes de seguridad y las recomendaciones que se les habían hecho en el saber de que dos eventos se llevarían a cabo el mismo día y casi a la misma hora. Por eso se tomó la decisión de que la clausura ahora mismo añadió la autoridad. Cruz Azul será multado por la clausura de la Ciudad de los Deportes de acuerdo con la información de la alcaldía. Ni Cruz Azul ni la Liga MX recibirían alguna multa. Se llevará a cabo un proceso legal y de papeleo con los propietarios de las plazas. Serán los dueños tanto de la plaza como del estadio y el estacionamiento que está aquí a un lado los que hagan cargo de este tema ante las autoridades, explicó el licenciado Mendoza. Bueno, la pregunta de mi cero cuarenta y dos. ¿Hay otra pregunta de mi cero cuarenta y dos? Ah, ya no. Ya no hay otra pregunta. Ok. Bueno, mi banda, pues ahí se los dejamos de tarea esta situación. Se las dejamos de tarea esta situación. Vamos a mandarle un saludo a las autoridades de la delegación Benito Juárez. Ojalá apoyen lo que es el deporte, el fútbol. Señores, arriba el Cruz Azul. Ojalá le vaya el Cruz Azul el brother, ¿no? Y nos den chance de abrir el Estadio Azul para la jornada diecisiete que vamos contra Tigres. Más que nada porque ya es costumbre que toda la banda vaya, ¿no? Pero bueno, ojalá sí. Tírate tu rola, mi cero cuarenta y dos. Si es cierto, si eres de corazón azul, apóyanos con tu like. Comparte este video hasta el último rincón azul. Para que más banda estemos apoyando a nuestro equipo Cruz Azul en esta gran final ya de la apertura veinte veinticuatro. Gracias, mi cero cuarenta y dos. Y señores, nos vamos a despedir gritando arriba el Cruz Azul, arriba mi afición azul. Vámonos, mi cero cuarenta y dos.